Omelette, receta rellena de champiñón y queso. Los ingredientes son cebolla, champiñones, huevos, sal, queso, aceite de oliva y leche. Pelamos la cebolla y la cortamos en trozos medianos. Calentamos aceite de oliva en una sartén y añadimos la cebolla. Ponemos un poco de sal y cocinamos a fuego medio hasta que se ablande. Mientras tanto cortamos los champiñones en trozos pequeños. Cuando la cebolla esté tierna añadimos los champiñones a la sartén. Ponemos un poco más de sal y cocinamos a fuego medio hasta que estén tiernos. En ese momento retiramos de la sartén y reservamos. Cascamos los huevos y vertemos su contenido en un cuenco. Ponemos una pizca de sal y vertemos la leche. Batimos con una varilla. Calentamos otro poco de aceite en la sartén y añadimos los huevos. Cocinamos a fuego medio hasta que los huevos comiencen a cuajar. En ese momento ponemos los champiñones, la cebolla y el queso. Doblamos la tortilla por la mitad y cocinamos durante 2 o 3 minutos o hasta que el queso se funda. En ese momento retiramos de la sartén y servimos. Esperamos que este vídeo os haya gustado. Si ha sido así y queréis ver más vídeos como este, no olvidéis suscribiros. ¡Gracias!